¿Qué no se hizo a la invasión? ¿Qué ya fue? En el año 1901. 71, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba pasando en el Perú en el 71? En el Acuervarado, ¿no es cierto? En el Acuervarado. Había un gobierno que estaba haciendo cambios en el Perú, incluso una revolución, ¿no es cierto? ¿Y por qué hubo cambios en la década de los 70 en el Perú en general? Forma Agraria, Villa El Salvador, movilizaciones sociales, organizaciones. ¿Por qué hubo esos cambios? A ver, ¿qué era? La migración. Migración, dato bien importante. Hubo una gran migración. Hubo un cambio histórico en el Perú. O sea, millones de peruanas y peruanos salieron de determinados sitios y se fueron a otros, ¿no? ¿Y por qué se produjo la migración? ¿Qué llevó a que la gente saliese de los lugares de origen? Porque en Lima siempre se centralizaba con nuestra obra de las personas que tienen laborales. Había más empleo laboral, así es. Educación, servicios, cultura, oportunidades, ¿no es cierto? La gente quería oportunidades. Y tenía que venir acá porque en su lugar de origen no había oportunidades. En esos años 60, 70, ¿no? Los cambios se debieron a que las personas decidieron hacer cosas. Y tomaron decisiones muy radicales, muy riesgosas. Y no me estoy refiriendo en primer lugar a decisiones políticas. Me estoy refiriendo a decisiones personales. La migración, la migración. Ahora en los últimos años, décadas, hemos visto otro tipo de migración, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros tienen un familiar en el extranjero? Levanten la mano. Los que tengan un familiar en el extranjero. ¿Todos? ¿Todos? Yo tengo mi hermano en España. ¿No? Y todos hemos visto el proceso, ¿no? Esta migración fue muy fuerte. Nosotros en los 80, 90, los años maduros. Y eran tremendas decisiones, ¿no? Imagínense lo que significó para los peruanos y peruanas que salieron de los Andes en los años 50, 60, ¿no? Salir a su propio país en el que se hablaba otra lengua. En el cual en el lugar de llegada iban a ser inmediatamente discriminados y discriminadas. ¿No? No era cualquier cosa esa decisión. Pero la voluntad de cambiar, la voluntad de encontrar oportunidades para nosotros, para los hijos, te lleva a tomar decisiones. Entonces, no es casual que esa misma gente, algunos de nosotros y sobre todo nuestros padres, hayan sido después, hayan tomado otras decisiones de mayor envergadura. Organizarse, movilizarse, tomar tierras, construir ciudadanos arenales, ¿no? Entonces, hay toda una historia de nuestro país que es la historia de la toma de decisiones. Lo que hoy llamamos, una palabra que han usado en el de ustedes, el uso que habla de poder. Empoderamiento. Empoderamiento. Y así, un empoderamiento en primer lugar individual, personal o familiar y después social. Gente que sale, que viene, que llega a un lugar donde van a ser inmediatamente discriminados. Bienvenidos. Construcción. Marta. Para leer. Armarco. Crec бas. Armarco. Armarco. pao. Esp��os. Armarco.